Rubén Rocha, ese es el nombre del director del voluntariado Reda Bolivia y ahora es un cruceño de oro, nombrado por un sector de telepaís de la red Unitel. En este sector resaltaron su entrega hacia la sociedad y su labor de organizar a los vecinos en brigadas de seguridad ciudadana, que no solo es en el barrio Huaracal, sino que también se extienden a varios barrios. También resaltaron el compromiso con la cultura para rescatar las tradiciones que se están perdiendo, además el compromiso con las personas de la tercera edad y la iniciativa con los niños y jóvenes incentivando al deporte. El voluntariado Reda Bolivia también abarca el área de salud apoyando con brigadas médicas en los barrios. Quienes conocemos a Rubén Rocha sabemos el gran corazón que tiene y su entrega a la sociedad logró que se reconozca como un cruceño de oro. Por estar comprometido con los adultos mayores. Por estar comprometido con el deporte. Por estar comprometido con la cultura y las tradiciones cruceñas. Por estar comprometido con la seguridad ciudadana. Lo declaramos un... ¡Cruceño de oro! ¡Gracias!